saludos estimados alumnos continuamos analizando la materia de tres sistemas psicológicos en este quinto video vamos a hablar sobre el conductismo una de las teorías digamos más importantes si se quiere de la actualidad psicológica por como explica digamos la naturaleza del comportamiento de las personas y muchos de ustedes se sentirán identificados por como lo llevan vamos a ver acerca del condicionamiento clásico de Pablo cuando se creó el condicionamiento en si bueno Iván Pablo principalmente era un gastroenterólogo que hacía experimentos con animales justamente hablaba de la salivación trabajaba en perros en ese momento cuando se dio cuenta de algo que justamente cuando antes incluso de que la comida sea servida para los perros ya comenzaban a salivar entonces justamente él se dio cuenta de esto y se daba cuenta que los perros entre comillas se percataban de acerca de que ya viene la comida entonces por eso comenzaba la salivación justo antes de ello para el condicionamiento clásico hablaba por ejemplo de los procesos de adquisición y extinción justamente de los estímulos que quiere decir con esto que entre mas se repita un estímulo entre mas frecuencia tenga mas intenso va a ser y justamente si se deja de repetir el mismo eventualmente se extinguirá bueno el derivó de su teoría cuatro principales aspectos de la misma en cuanto a lo que es el estímulo incondicionado el estímulo condicionado respuesta incondicionada y respuesta condicionada bueno de que manera por ejemplo el hacía un experimento con un perro en el cual lo ponía frente como se puede ver en la imagen frente a su plato y una ventana y en la cual media la salivación del mismo perro que hacia por ejemplo al principio ponía el estímulo incondicionado que seria la carne la ponía frente al perro que justamente empezaba a salivar al percatarse de la misma ese es un estímulo incondicionado porque es incondicionado porque es un estímulo que produce una respuesta natural como en este caso la salivación es la carne hace que el perro responda como salivación porque es natural como les digo y el estímulo condicionado que hacia ponía una campanita que hacia entonces ponía la campanita mostraba la carne y el perro salivaba ponía la campanita mostraba la carne y el perro salivaba repete algunas veces ese experimento entonces que se dio cuenta que en algún momento si solo con la campanita el perro comenzaba a salivar entonces es un estímulo condicionado ¿porque? porque es un estímulo que produce una respuesta natural es decir ante un sonido de una campanita responde con salivación no es natural entonces justamente eso ya es un estímulo condicionado ¿si? porque ha provocado una respuesta no natural ¿que es una respuesta incondicionada? la salivación puede ser tanto incondicionada como condicionada cuando es incondicionada cuando esta respuesta responde ante un estímulo condicionado y cuando es condicionada cuando responde a un estímulo condicionado ¿que quiere decir? que la salivación puede convertirse en ambos dependiendo de que estímulo le de si es incondicionado es por una respuesta natural y si es condicionado es por una respuesta no natural entonces lo que el determinó dentro de sus experimentos y lo que lo hizo dentro de este condicionamiento vamos más adelante con el condicionamiento empírico basado en el de Pablo de John Watson ¿que hacía John Watson? bueno él decía que las personas nacemos como una tabula rasa que todo lo que es, tomen en cuenta que empírico se deriva de la experiencia ¿que quiere decir? que un estímulo es generado de respuestas del organismo como ya lo vimos anteriormente pero que esto puede ser aprendido de la experiencia por ejemplo reducimos al experimento anterior aunque los perros, tomen en cuenta que los perros no razonalizan pero se puede hacer una analogía diciendo que eso es un proceso que se puede dar las conductas pueden ser medibles y observables y determinar su intensidad a ver, pongamos un ejemplo también con comida para las personas por ejemplo cuando nosotros éramos pequeños y por ejemplo teníamos ganas de algo lo que hacíamos era primero llorar, hacer un berrinche o justamente cuando nos sentíamos tristes o cuando llorábamos por alguna situación nuestros padres para contentarnos nos daban alguna golosina, algún dulce ¿si? entonces tomen en cuenta que esto por ejemplo transpolaba la vida adulta una vez que se ha condicionado es decir cuando se repitió una y otra veces por ejemplo es cuando lo que dicen como cliché a veces muchas de las veces que cuando estamos deprimidos comemos ¿por qué? por esa relación ¿si? no se debe eso, eso es un condicionamiento en las personas entonces justamente es basado en la experiencia que nos daba por eso es empírico como les digo que las personas nos damos cuenta de que justamente podemos adquirir conductas mediante la experiencia ¿si? y que estos no obedecen a respuestas naturales es decir la depresión no tendría por qué causar hambre sin embargo lo hace justamente porque para contentarnos de pequeños nos daban de comer y todo esto por ejemplo cae dentro del campo o comportamiento observable dentro de los aspectos de la psicología vamos a hacer el ultimo condicionamiento que tenemos en esta área que es el de Skinner ¿que decía Skinner? bueno que el puede generar conductas a través de reforzamientos ¿si? entonces justamente la conducta es determinada a las determinaciones del entorno es decir justamente que el medio puede generar una conducta en las personas y esta misma puede ser moldeada de acuerdo a si se controla el medio ¿si? en este caso como medio vamos a utilizar por ejemplo incluso el hecho de que un niño saque una mala nota en una prueba eso es un medio ¿si? entonces por ejemplo ¿que puede decir? reforzamientos positivos y negativos ¿si? ¿que quiere decir con esto? por ejemplo cuando un niño se porta bien o cuando saca buenas notas por lo general se lo premia de alguna manera indiferente de la que sea es una manera de premiarlo ¿si? eso es un refuerzo positivo ¿que quiere decir? ¿porque positivo? porque induce a que esta misma persona vuelva a repetir la misma conducta es decir vuelva a sacarse la misma nota en pos del beneficio que va a recibir ¿si? y refuerzo negativo es en cambio la privación o la aplicación digamos de algún tipo de suceso de una conducta que se desea extinguir es decir por ejemplo cuando nosotros mismo nos sacamos mala nota en cambio nos quitan el privilegio de ver televisión por ejemplo en las noches ¿si? entonces eso es un reforzador negativo que va a permitir que la conducta se extinga ¿si? si vamos a hablar por ejemplo también de castigo el castigo es lacerante ¿si? que también es un reforzador negativo pero extremo en el cual hace que la conducta cese inmediatamente por ejemplo cuando un niño roba algo y el padre se percata y de repente le da un golpe en las manos ¿si? para que no lo vuelva a hacer entonces eso hace que la conducta cese inmediatamente también es basado en esta teoría también decía que justamente las personas basado en el primer experimento de Pablo respondemos o aprendemos igual que los animales estamos dentro de esa misma categoría en cuanto a un condicionamiento ¿por qué? porque justamente la conducta de nosotros puede ser mordiable diferente a las recompensas que recibimos en determinado momento ¿si? bueno eso es lo que vamos a ver acerca de esto en este video les habéis compuesto atención esto es lo que vamos a ver acerca de esto en este video escribo su prodigiona y hacer respaldo